Están venados con nuestra madre porque yo creo que ella es la que nos tiene a todos reunidos aquí porque ella te sigue de río y ella siempre va a estar con nosotros, con todos los chicos que ella tiene. Siempre va a estar de ella. Porque a ella siempre le gustaba pasar. En la anteroche cuando fue y me dijo para ir a Mario, anda y dale un abrazo, anda, te pita. Gracias por ver el video. ¡Gracias! eso tenemos que ver que tiene que ver ¡Gracias! ¡Estamos aquí! solo a lo largo de los papeles ¡Que te agradezco! ¡Tanto que te busque! ¡Gracias! ¡Estamos aquí! ¡Estas tú! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Y ya me lo dijo Y ya sabía que fuese la rola Y ya sabía que fuese la rola